en el vídeo de hoy vamos a hacer blueberry mojito a continuación hola te habla carlos vega y bienvenido a mi canal si esta es tu primera vez aquí no olvides de suscribirte vamos a utilizar unas 15 a 20 blueberries limón de 10 a 12 hojas de menta media onza de sirope de azúcar media onza de sirope de menta si no tienen sirope de menta no se preocupen no es necesario a mí me gusta utilizarlo en mi bebida procedemos a macerar todos los ingredientes que se mezclen ah añadimos hielo Y once y media de gron blanco. Procedemos a maniar todo. En un vaso. Invertimos los ingredientes y por último club soda. Lo decoramos con un limón. Mojitas de menta. Y voilà. Blueberry mojito. Espero les haya gustado el video y como siempre no olviden de suscribirse. Dale like. Dale share. Y hasta la próxima. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!